¡Ahí está el lagarto con sus matones! El fiscal lo dejó en libertad con mi suerte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si me tiren la... No se lo pueden llevar a... ¡El tigre miserable! ¡Pueden acabar con el tigre! ¡Encuéntrenlo! ¿Qué vamos a hacer, Alejandro? El único camino que nos queda, amor. Vamos. Vamos con Ricardo. ¿Tú de verdad crees que el fiscal puede ayudarnos, Alejandro? Esta vez no va a hacer nada. Alejandro. Mira nada más lo que tenemos aquí. A la más bonita. Claro que no. No tengo nada que hablar con usted porque no lo conozco. A mí no me interesa. Te quedaste con Alejandro. Ese buen estirpe. ¿Cuál es la gente de mi calaña que van a destruir? Está hablando de mi... Ya que no te comportas como tal. Ustedes dos son tal para cual. Y tú, estás abusando de tu poder en este... Pero no se nos va a llevar al derecho a defenderse. Tranquila, mi abuela. ¿A dónde vamos, preciosa?